Hola que tal, muy bienvenidos una vez más a mi muestrario, como siempre me da muchísimo gusto saludarles, espero que todos estén muy bien, muy buen inicio de semana para todos Y el día de hoy por aquí les vengo compartiendo una preciosa muestra, esta está así, super fácil hermosas, la tejemos rapidísimo Y con esta muestra podemos tejer cualquier cosa, chaleco, bufanda, cobijita, algún tapete, lo que ustedes quieran, se puede trabajar cualquier cosa Yo la estoy trabajando por aquí con estambre bebetán, pero ustedes la pueden trabajar con el material que más les guste Voy a estar tejiendo con gancho de 2.0 milímetros, pero les digo, igual pueden trabajarlo con el gancho que mejor se adapten O pues ya dependiendo el hilo con el que vayan a tejer, entonces por aquí las dejo con el video Pero no sin antes agradecerles por todo el apoyo recibido, muchísimas gracias Vamos a iniciar tejiendo cadenas, la muestra que vamos a trabajar o que voy a estar tejiendo por aquí Es una muestra que trabajamos con múltiplo de 3 Vamos a estar tejiendo de 3 en 3 hasta lograr tener la cadena tan grande como la necesitemos Yo por aquí voy a estar tejiendo 36 cadenas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y así de esa manera hermosas hasta conseguir les digo la cadena tan ancha como la necesite Por aquí yo ya tengo tejidas 36 cadenas para tejer la muestra entonces por aquí voy a dar lazada y voy a tejer el primer punto alto cuento por aquí en la siguiente cadenita me voy a estar pasando una dos tres cuatro me voy a pasar cuatro cadenitas y en la cadenita número cinco meto mi gancho para trabajar un punto alto y ya con las cadenitas pues nos hace función de otro siguiente espacio de cadenita trabajo igual punto alto siguiente espacio trabajo punto alto siguiente espacio de cadenita pues vuelvo a trabajar otro punto alto y así hermosas de esta manera vamos a trabajar un punto alto en cada uno de los espacios de las cadenitas hasta terminar toda la vuelta he terminado de tejer por aquí mi vuelta de puntos altos aquí está vamos a continuar con la siguiente vuelta levanto con una dos cadenitas doy lazada giro mi tejido y por aquí en el siguiente punto alto lo voy a trabajar en relieve en relieve por delante voy a meter el gancho así por debajo del punto a que quede el punto así por encima y voy a trabajar un punto alto y aquí está ya nos ha quedado un punto alto en relieve por delante y por aquí en el siguiente espacio estos hoyitos que se van haciendo voy a trabajar aquí en el siguiente un punto alto así de dos sacadas siempre lo vamos a trabajar de dos sacadas doy lazada por acá en el siguiente espacio tejo otro punto alto doy lazada y ahora me toca trabajar mi punto alto en relieve de la misma manera así por delante metemos el gancho de esta manera a que quede el punto por encima y tejemos un punto alto ahí está vamos a trabajar un punto alto en relieve así por delante y luego dos puntos altos y luego punto alto en relieve y luego dos puntos altos entonces por aquí hemos trabajado punto alto en relieve me toca tejer mis dos puntos altos por aquí en el siguiente espacio meto mi gancho y trabajo punto alto doy lazada siguiente espacio doy lazada siguiente espacio trabajo igual punto alto y por aquí están ya los dos puntos altos ahora toca tejer el punto alto en relieve entonces doy lazada hago lo mismo meto mi gancho por aquí por debajo del punto y trabajo punto alto a que me quede así en relieve por aquí en el siguiente espacio por aquí en el siguiente espacio trabajo igual punto alto siguiente espacio trabajo punto alto y por acá sigue trabajar el punto alto en relieve meto mi gancho así y trabajo punto alto para que se quede el punto en relieve ahí está ahora me toca trabajar los dos puntos altos para que en el siguiente espacio trabajo igual un punto alto siguiente espacio trabajo un punto alto y aquí están los dos puntos altos que no van tejidos en relieve doy lazada y ahora toca tejer el punto alto en relieve ahí está doy lazada tejo mis dos puntos altos para que en el siguiente espacio tejo punto alto siguiente espacio punto alto doy lazada para tejer aquí y mi siguiente punto en relieve así por delante siempre van a ser los puntos cuando los tengamos que tejer en relieve siempre van a ser por delante por aquí me toca tejer mis dos puntos aquí está el primero doy lazada paso al siguiente espacio tejo siguiente punto alto doy lazada y ahora me toca tejer mi punto en relieve y así hermosas de esta manera vamos a terminar de tejer toda la vuelta así tejiendo un punto alto en relieve por delante y luego dos puntos altos hago punto alto en relieve y luego dos puntos altos así de esta manera vamos a terminar toda la vuelta estoy por aquí terminando toda mi vuelta por aquí me está quedando tejer solo un punto he tejido por aquí el punto alto en relieve y ahora voy a tejer el siguiente para que el último punto pues lo voy a tejer así solo punto alto este que va aquí sobre la cadenita con la que levantamos pues solo punto alto y ahí está de esta manera estoy terminando de tejer toda la vuelta levantamos con dos cadenas giramos el tejido para tejer del otro lado y por aquí en el siguiente punto vamos a tejerlo así punto alto es el que tenemos así por relieve de este lado pues nos toca tejerlo así solo un punto alto ahí está y por aquí como pueden ver los dos puntos que tejíamos quedan como en relieve por acá hay que tejerlos en relieve igual por delante pero ahora vamos a tejer vamos a tejer dos en relieve y uno así no más el punto entonces tejo en relieve por aquí el primer punto les digo aquí se van notando se ve como como levantadito nuestros dos puntos que es aquí en esta vuelta pues donde los vamos a trabajar esos dos puntos en relieve por delante aquí ya tengo los dos puntos altos en relieve por delante ahora me toca tejer el siguiente el siguiente punto pues tejerlo así solo punto alto y luego por aquí sigue nuevamente tejer mis dos puntos en relieve en una vuelta hermosas tejemos por ejemplo en la otra tejemos un punto con relieve y dos sin relieve y en esta hacemos lo contrario trabajamos uno sin relieve y dos con relieve que son estos dos puntos entonces por aquí me paso al siguiente espacio aquí y trabajo mi punto alto y por aquí siguen mis dos puntos hay que trabajarlos así en relieve por delante siempre los vamos a trabajar en relieve por delante así como ya les mostré aquí están dos y luego sigue el siguiente este pues lo trabajamos únicamente punto alto damos lazada por aquí trabajamos los dos puntos altos siguientes así en relieve por aquí toca un punto alto lo tejemos únicamente punto alto y luego siguen aquí nuestros dos puntos que vamos a trabajar en relieve un punto así solo punto alto y por aquí siguen nuestros dos puntos igual los vamos a trabajar en relieve y así hermosas de esta manera vamos a terminar toda la vuelta y por aquí estoy terminando la vuelta toca mi punto mi punto alto que no tejo así que tejo solo el punto alto y por aquí el siguiente pues es la cadenita con la que levantamos para iniciar la vuelta ahí vamos a tejer también un punto alto y aquí está terminando la vuelta este es el revés de nuestro tejido hermosa por aquí levanto con dos cadenitas hoy lazada giro mi tejido y ahora vamos a trabajar así todo lo contrario vamos a trabajar por aquí en el siguiente punto vamos a trabajarlo en relieve aquí nos toca trabajar un punto en relieve y dos así los puntos o sea uno en relieve y dos solo puntos altos por aquí está el primero en relieve aquí están mis dos que serían dos puntos altos aquí está uno y aquí está el otro y por aquí se ve hermosas por aquí se ve que aquí nos toca tejer un punto en relieve y esto hermosas pues esto ya es el ciclo de un punto en relieve y dos solo punto alto así normalito el siguiente me toca en relieve aquí está uno en relieve y los otros dos siguientes pues solo punto alto y esto hermosas pues esto ya es el ciclo de ese es esto es el patrón de nuestra muestra ya no hay nada y adicional la muestra se teje así 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 tan fácil y se ve se ve muy bonito bueno a mí me ha gustado mucho sobre todo por lo por lo fácil y y rápido y que está sobre todo pues es muy fácil de de recordarla son muy muy poquitos pasos a seguir y esta pues cualquier persona la puede hacer porque no es nada nada complicado una bufandita una cobijita de bebé un rebozo todo eso nos quedaría muy muy bonito con esta con esta muestra ahí está como pueden ver en esta vuelta trabajamos solo un punto alto en relieve y dos así normal que son estos relieve 2 1 en relieve 2 y la siguiente pues trabajamos 2 en relieve y 1 solo el punto alto eso es todo todo el chiste de la muestra por aquí estoy terminando la vuelta levanto con dos cadenas y vamos a trabajar la siguiente vuelta giramos para el lado del revés y voy a trabajar por aquí y voy a trabajar por aquí en el siguiente punto un punto alto esta es mi cadenita el siguiente punto pues vamos a trabajar un punto alto hay que fijarnos siempre aquí se van viendo se van marcando nuestros dos puntos que tejemos en la lieve ahí se van marcando no hay no hay modo de no hay forma de perdernos porque aquí aquí se ve y ya sabemos que los tenemos que trabajar así y en relieve por delante aquí está tejí mi punto las cadenitas mi punto que va así en relieve y por aquí sigue ya los dos puntos en relieve aquí está uno y aquí está el otro dos puntos altos en relieve el siguiente pues solo punto alto y por aquí sigue ya los dos que trabajamos en relieve ahí está uno y dos en relieve por aquí sigue el punto que trabajo solo punto alto por aquí están mis dos puntos que voy a trabajar en relieve ahí está uno solo punto alto trabajo dos puntos en relieve y así hermosas así hasta terminar toda la vuelta y por aquí he terminado de trabajar la vuelta del lado del revés la que lleva tejido los dos puntos en relieve ahora vamos a girar el tejido levanto igual con dos cadenitas soy lazada giro mi tejido y voy a trabajar por el lado del derecho y por aquí voy a iniciar tejiendo mi punto alto por aquí se ve donde estamos trabajando nuestras vueltas con un punto alto en relieve ahí está un punto alto en relieve y por aquí los dos siguientes los trabajamos punto alto solo punto alto ahí está por aquí sigue mi tejer mi punto en relieve por delante si logran ver pues aquí se va viendo entonces trabajo mi punto alto en relieve ahí está y trabajo los dos siguientes así solo punto alto por aquí trabajo mi punto en relieve y los dos por aquí siguen los dos estos hay que trabajar los punto alto y así hermosas les digo pues este ya es el patrón de esta manera es como trabajamos esta muestra por aquí dejen que les enseñe la que ya tengo trabajada con más vueltas para que logren apreciar un poquito mejor así y así como como queda ahí está les digo para para reboso para cobijita para alguna bufanda para lo que ustedes quieran hermosa se puede cualquier cosa y como pudieron ver es algo que que tejemos así súper fácil y bien rápido entonces por aquí les dejo el video ojalá se tejan algo con esta muestra cuídense muchísimo gracias por el apoyo bendiciones abuelo y y i 2 6 ğı i i